Hoy te voy a enseñar a preparar capirotada en su versión sonorense, un poste típico de cuaresma que puedes odiar o amar. En una olla pon 3 litros de agua y agrega 1 kilo de piloncillo, ponlo a fuego alto y revuelve esporádicamente hasta que se disuelva por completo. Una vez que el piloncillo está disuelto, agrega una naranja en rodajas, 2 o 3 varitas de canela, medio mazo de cilantro, 2 cebollas cambray y 4 clavos de olor. Sumerge todo completamente y deja la estufa a fuego medio alto hasta que se consuma a la mitad. Este proceso puede tardar de 2 a 3 horas. Lo vamos a colar y reservar para después. En un recipiente mezcla 250 gramos de fruta cubierta, 150 gramos de orejones, media taza de pasas y 240 gramos de ciruela. En un refractario o molde para horno, vamos a hacer capas con los ingredientes. Primero vas a necesitar una bolsa de 360 gramos de pan tostado cortado en rebanadas, 3 plátanos cortados en rodajas, 700 gramos de queso fresco en cuadritos, la mezcla de fruta y cacahuate. Repetimos el paso cuantas veces sea necesario. Yo usé un molde de 30 x 24 x 7 centímetros de alto y me cupieron 2 capas. Por último, corta una barra y media de mantequilla en cuadritos delgados, ponla arriba, vacía la miel y mete al horno de 45 a 50 minutos a 180 grados. Ahora ya puedes hacer capirotada. Es un postre que parece laborioso pero es bastante sencillo aunque un poco tardado. Puedes hacer tu propia combinación y agregar o quitar ingredientes según tu gusto. Lo que sí te garantizo es que esta receta sale deliciosa. Si te gustó la receta no olvides dejarme tu comentario y si la haces no olvides tomarle foto y etiquetarme. Hasta la próxima.